¡Fuera! Partieron entonces los chicos de los 3.000 metros con obstáculos final varones. Ahora procedemos a dar los resultados de 800 metros damas y varones. Resultados 800 metros planos damas primera serie. Número lugar Víctor de Cantigliel. ¡Cuarenta! Otro lugar Valle Morales. Dos minutos treinta y dos segundos cuarenta y nueve centésimas. Séptimo lugar Teresa Araya. Dos minutos treinta y un centésimas sesenta y un milésimas. Sexto lugar Constanza Martínez. Dos minutos veintinueve segundos doce centésimas. Quinto lugar Tamara Arancibia. Dos minutos veintisiete segundos ochenta y seis centésimas. Cuarto lugar Natalia Mondaca. Dos minutos veinticinco segundos veintituitos centésimas. Tercer lugar Tamara Adarmes. Dos minutos veinte segundos cuarenta y nueve centésimas. Segundo lugar Johanna Castro. Dos minutos veintinueve segundos cuarenta y tres centésimas. Primer lugar Javier Ajaleto. Dos minutos veintiocho segundos ochenta y nueve centésimas. Segunda serie. Séptimo lugar Sara González. Dos minutos cuarenta y dos segundos cincuenta y centésimas. Sexto lugar Catalina Galleguillos. Dos minutos treinta y nueve segundos setenta y seis centésimas. Quinto lugar Gabriela Llori. Dos minutos treinta y seis segundos setenta y ocho centésimas. Cuarto lugar Gabel Lúñez. Dos minutos treinta y seis segundos setenta y cuatro centésimas. Tercer lugar Javier Guerrero. Dos minutos treinta y cinco segundos noventa y cuatro centésimas. Segundo lugar Jorandine Schmidt. Dos minutos treinta y tres segundos treinta y tres centésimas. Primer lugar Nicole Hasler. Dos minutos treinta y dos segundos noventa y tres centésimas. Resultados ochocientos metros planos varones. Primera serie. Noveno lugar Rodrigo Navarrete. Un minuto cincuenta y nueve segundos setenta y ocho centésimas. Octavo lugar Fernando Yanyari. Un minuto cincuenta y ocho segundos noventa centésimas. Séptimo lugar Sebastián Aguilera. Un minuto cincuenta y siete segundos cuarenta y cinco centésimas. Sexto lugar Nicolás Cornejo. Un minuto cincuenta y seis segundos veintidós centésimas. Quinto lugar Christopher Harpa. Un minuto cincuenta y cuatro segundos ochenta y un centésimas. Cuarto lugar Patrick Bravo. Un minuto cincuenta y cuatro segundos cincuenta y dos centésimas. Tercer lugar Matías Rigotti. Un minuto cincuenta y cuatro segundos dos centésimas. Segundo lugar Juan Peña. Un minuto cincuenta y tres segundos treinta y cinco centésimas. Primer lugar Daniel Palma. Un minuto cincuenta y tres segundos diecisiete centésimas. Segundo, segunda serie. Ochocientos metros planos varones. Los tiempos son los siguientes. Décimo lugar Alex Araya. Un saludo para Matito. Un minuto cincuenta y cinco centésimas. Noveno lugar Rodrigo Otes. Dos minutos cero cero segundos noventa y un centésimas. Octavo lugar. Perdón. Noveno lugar Fines Contreras. Dos minutos un segundo cincuenta y cinco centésimas. Octavo lugar Rodrigo Otes. Dos minutos cero cero segundos noventa y un centésimas. Séptimo lugar Víctor Garrido. Un minuto cincuenta y nueve segundos treinta y cuatro centésimas. Sexto lugar Luis Galleguillos. Un minuto cincuenta y nueve segundos once centésimas. Quinto lugar Patricio Ñanco. Un minuto cincuenta y ocho segundos noventa y nueve centésimas. Cuarto lugar Claudio Enríquez. Un minuto cincuenta y ocho segundos setenta y cinco centésimas. Tercer lugar Pablo Repullo. Un minuto cincuenta y ocho segundos veintisiete centésimas. Segundo lugar Pablo Muñoz. Un minuto cincuenta y ocho segundos docentésimas. Primer lugar Yarmut Rodríguez. Un minuto cincuenta y siete segundos sesenta y tres centésimas. Les recuerdo entonces que los buses ya están afuera para el servicio de alimentación y almuerzo. A la una y media parte el primer bus. Luego tenemos uno a las dos y después a las dos y media. Así que el primer bus ya está afuera para que vayan a almorzar los atletas. Y seguimos entonces corriendo los tres mil metros con obstáculos final varones. Los chicos necesitan todo el apoyo en el momento. Están corriendo todo su apoyo y también toda la gama para ellos. Tres mil metros con obstáculos final varones. Tres mil metros con obstáculos final varones. Quieren escuchar esos gritos y ese apoyo también para los chicos que están corriendo el día de hoy. Estos tres mil metros son obstáculos final varones. Se llama a las costas cuatro por cuatrocientos metros final. ¡Vamos Carlos! ¡Vamos Carlitos! ¡Vamos! 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 Atleta 200 metros planos varones y 400 metros con vallas varones, dirigirse al sector de premiación Adriano Soti, Sergio Aldea, Andrés Torres, Alfredo Sepúlveda, Alejandro Peirano y José Manuel del Prado Por favor dirigirse al sector de premiación ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, ya casi la última vuelta! A los que dan punteros en estos 3.000 metros con el tabulo final, varones. Estamos en la última vuelta, entonces. ¡Vamos, Willy! 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 Vamos, Willy! ¿Vamos, Willy,isko? ¡V 걱 расскale, Willy! ¡Vamos, Willy,霧! ¡Vamos! ¡Dame, Joaquín! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Saludos! ¿Qué tenemos entonces? ¡Vale, Paco! El ganador, primer segundo. Y ahora el tercer primer lugar. En los próximos momentos vamos a dar los resultados oficiales.